bueno vamos a empezar a tejer lo que es el cuernito vamos a hacerlo con estambre negro y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos aquí está 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo mágico y cerramos con punto deslizado en nuestro nuestro primer punto que hicimos ahora vamos a hacer la segunda fila vamos a tejer los seis puntos que tenemos aquí vamos a tejerlos sin aumentos ni disminuciones los seis puntos disponibles los vamos a tejer llevo 2 3 4 5 y 6 cerramos con punto deslizado en nuestro de nuestro primer punto de la fila tercer fila hacemos una cadena y vamos a tejer 3 puntos 1 2 3 un aumento y tejemos 2 puntos 1 y 2 y cerramos cuarta fila vamos a tejer 3 puntos 1 1 2 3 un aumento y 3 puntos 2 2 cerramos fila con punto deslizado hacemos una cadena ahora vamos a hacer la fila 5 que van a ser 4 puntos 1 2 3 y 4 un aumento y 3 puntos 2 y 3 cerramos nuestra fila y hacemos una cadena vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos 1 2 3 y 4 hacemos un aumento y volvemos a tejer los 4 puntos 1 2 3 y 4 cerramos con punto deslizado hacemos una cadena fui la número 7 5 puntos 1 2 3 4 5 aumento y 4 puntos 1 2 3 2 y 4 cerramos punto deslizado una cadena vuelta número 8 5 puntos 2 1 3 4 5 un aumento y 5 puntos 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 punto deslizado una cadena vuelta número 9 van a ser 6 puntos 1 2 3 4 5 1 2 4 5 4 un aumento 5 puntos 1 2 3 4 4 5 2 5 5 cerramos vuelta número 10 van a ser 6 puntos un aumento y 6 puntos vuelta 11 van a ser 7 puntos un aumento y 6 puntos vuelta número 13 van a ser 8 puntos un aumento y 7 puntos vuelta número 13 van a ser 8 puntos un aumento y 7 puntos así es como vamos a hacer la vuelta número 13 vuelta número 14 van a ser 8 puntos un aumento 8 puntos vuelta número 15 van a ser 9 puntos un aumento 9 puntos y esa fue nuestra última vuelta así es como nos tiene que quedar el cuernito así tenemos que hacer el cuerno 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 hacerlo por filas o sea nada más es darle altura a la cola ok entonces ahorita así dejamos nuestro cuernito lo rellenamos y dejamos un cacho largo de estambre ok ahorita para empezar a hacer lo que es la cola bueno vamos a comenzar a hacer lo que es la cola con hilo con estambre rojo que vamos a hacer un anillo de 6 puntos 1 2 4 5 y 6 cerramos cerramos con punto deslizado en nuestro primer punto y hacemos una cadena ahora lo que es la vuelta 2 y la 3 la vamos a tejer igual de 6 puntos terminando nuestra tercera vuelta vamos a hacer la vuelta número 4 de un punto y un aumento así hasta terminar nuestra vuelta y cerramos con punto deslizado en nuestro primer punto número 5 vamos a tejer sin aumentos de la vuelta 5 a la vuelta 11 se tejen los 9 puntos que tenemos aquí en nuestro tejido ok de la vuelta 5 a la 11 ya llegué a la vuelta número 11 así es como nos está quedando en la vuelta número 11 ok ahora vamos a empezar la vuelta 12 en la 12 vamos a tejer dos puntos y un aumento en nuestra vuelta número 13 vamos a tejer un punto en cada punto hasta la vuelta 16 de la vuelta 13 a la 16 se tejen los 12 puntos que tenemos en nuestro tejido ok vamos a tejer un punto en cada punto vamos a tejer un punto en cada punto y además vamos a tejer un poco y básicamente vamos a tejer un punto de base de la vuelta 5 de un punto y así es como nos queda en nuestra colita ok ahora este vamos a tejer un punto de base de la vuelta 1 un poquito de estambre largo para coserlo al cuerpo si quieren lo pueden rellenar si no hay problema yo lo voy a dejar sin relleno porque me gustó más así bien planito y así es como se lo voy a poner al muñequito ok bueno en las Entonces ahorita les voy a mostrar cómo voy a coser las piezas al cuerpo y ya ustedes verán cómo voy a ir poniendo las piezas. Lo primero que vamos a coser al cuerpo va a ser el hocico. Así es como nos va a quedar. Aquí yo ya lo cosí y después vamos a coser lo que son los bracitos. Los bracitos se los vamos a poner así cerca de lo que es esta parte del cuellito. Le vamos a coser los dos bracitos así. Le vamos a doblar a la mitad para que no nos cueste trabajo y lo unimos al cuerpo. Así es como cosí los bracitos aquí en los laterales. Así es como nos deben de quedar. Ahora las piernitas. Las piernas van a ir en esta parte de aquí así. Las dos. Así nos van a quedar. ¿Vale? Así es como las tenemos que coser. Así es como quedaron las patitas. Ahora ya que tenemos los bracitos, las piernitas, vamos a tejer, a coser lo que son los cuernitos. Los cuernitos, acuérdense que les dije que los íbamos a poner así con la punta hacia adentro. Así es como los vamos a coser los dos. En medio de la cabeza, así, ¿vale? ¿Ok? Así es como quedan los cuernitos, ¿ok? Así está el cuerpecito y así quedan los cuernitos. Ahora las orejas las vamos a colocar aquí atrás de los cuernos. Que queden así. ¿Ok? Bueno, pues así las vamos a coser por la parte de aquí atrás. Para que nos queden así. Así quedaron las orejas. ¿Vale? Ahora vamos a ponerle lo que son los ojitos. Se los voy a bordar en la parte de aquí de la esquinita de la naricita. Se los voy a bordar por aquí. Bueno, aquí ya le bordé lo que son sus ojitos, el pentagrama aquí en su frente y sus fositas. Ahora sí, así es como nos queda nuestro Vapo Med. Y espero que les haya gustado nuestro proceso. Hemos regresado con más energía y esperemos que de aquí en adelante sigamos creciendo la familia de Creativo Crochet. Bueno, pues sin más que decir, aquí les dejo el proyecto terminado. Espero que se hayan divertido haciéndolo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.